Reunido en el Comité Ejecutivo en forma extraordinaria ante las propuestas recibidas en el ámbito del Ministerio de Transporte y Seguridad Social se resuelve por unanimidad. Declarar insuficientes las propuestas recibidas ya que no garantizan los puestos de trabajo perjudicados a raíz de la aplicación de los decretos 114 y 115. Mantener el plan de lucha resuelto a la Asamblea General del día 5 de mayo e instrumentado por el Comité Ejecutivo. Implementar un paro de actividades para el día de mañana a partir de la hora 7 en los puertos del interior. En las próximas horas el Sindicato Portuario estará difundiendo una contrapropuesta que contemple las necesidades de los trabajadores y trabajadoras afectadas por este acuerdo del Gobierno y Catón Atí. La empresa TCP nos trajo una propuesta que contrataría 77 trabajadores y trabajadoras de aquí hasta abril del año que viene. Y ANP una propuesta en la cual tendría una cierta preferencia pero que concursarían con todas las personas que se anoten en el llamado. Entonces ni siquiera se llega a contemplar los 150 despidos que inicialmente están planteados ahora sobre la mesa. O sea, ni siquiera se llega a esa totalidad con esa propuesta. Ni que hablar de que aquí a futuro seguramente haya más despidos porque si el protocolo sigue vigente, el acuerdo sigue vigente, va a seguir disminuyendo el trabajo y nos van a hacer 150. Gracias. 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 Gracias.